¡Abre! ¡Abre! ¡Sigue! 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 ¡Llévalos a los dos pues! ¡Parado! 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 ¡Arquero! 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 ¡Tranquilo! ¡Acomode! ¡Ese espacio libre que tiene! ¡Paradito! 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 ¡Ya está! ¡Tranquilo! ¡Ya sale! ¡Sale uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya Gabriel! ¡Ya! ¡Acomódense! ¡Persi! ¡Fabián! ¡Atras! ¡Acomódense! Mira, mira, está solo, mira, uno contra uno ¡Ey! Dennis, Gabriela, arriba, en una, en una, arriba En una, ahí acomódese ¡En una! Ya, ya, David, si llega, písala, písala, písala ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Saca, saca, saca! ¡Denis! ¡Saca mano, Denis! ¡Oye! ¡No, que tiene! ¡Mándale al arco! ¡Ey! ¡Ay, no más Fabián, ay, no más! ¡Fabián! ¡Solamente haces eso, nada más! ¡Fuerza, al arco! ¡Achunta, al arco! ¡Fuerza, al arco! ¡Muédate, atrás! ¡En una! ¡Tranquilo! ¡Cámbiala! ¡Que no gire! ¡Que no gire, Gabriel! ¡Eh, Gabriel! ¡Que no gire! ¡Pégate con él! ¡Bombeadita, bombeadita! ¡David, bombeadita! ¡Ya está! ¡Siga! ¡Siga! ¡Uno, uno! ¡Sala de Denis! ¡Apégate! ¡Apégate más acá! ¡Más! ¡Ahí, ahí! ¡Me está tapado! ¡Achúntale, achúntale! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bombeadita, a ver! ¡Me está tapado! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bombeadita, Pomerate! ¡Bombeadita, Pomerate! ¡Ehh! ¡André, tranquilo! ¡Más atrás, ponte! ¡Parte que se haga con puño! ¡Salte tranquilo, nomás! ¡Tranquilo! ¡Salte! ¡Golazo! Ya pasó, David, pasó, mira, mira, pasó. Tranquilo, tranquilo, espéralo, espéralo, espéralo. Pégate, Gabriel, apégate, apégate. Y ahora acomódate. Percy, Gabriel, abran las puntas, las puntas, abran. Ya, tranquilo, David, písala y llévalo en velocidad, llévalo en velocidad, llévalo en velocidad. Dale, Fabián, Fabián, déjale que vaya Fabián, que vaya Fabián. Eh, Percy, 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 písala y abre la mano y gira nomás. Tranquilo, en una. Apégate, 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 apégate. No gire. Sigue, eso, bien, agárrate, bien, bien. Apégate nomás y puntee el balón, nada más. Un poquito más era que la, o la mano era que lejales. Ahí nomás, atrás, 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 con uno, con uno. David. David. Si ya lo picaste, era que lejales con la mano y quedaba atrás. Con uno, ya. Si ya estabas adelante. Arriba, parado nomás. Arriba. Arriba. Arriba, André. Arriba, arriba. Arriba. Pasó, David, pasó. Que pase, que pase, que pase. Ábrela al vacío. Síguelo. 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 Sigue. Sigue. Eso. Tranquilo. Abra. Al vacío. Eso. Vaya, vaya, vaya. Si llegas, chicos. Si llegas. Engancha. Sigue. Vale, David. Vale, vale, vale. Vale, vale. Muy bien. Vale, vale. Voltea, voltea, voltea. 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 Ahí nomás. Espéralo. Espéralo. Que vaya David. Gárate, gárate. Gabriel, ciérrate. Gabriel, ciérrate. Gabriel, ciérrate. Y ahora, comódese. Sí, hoy, hoy. De hoy. Después de la finta, ¿dónde? Llévate, bichito. No te vas a saltar. Vivo en la cabeza, Gabriel. Fabián, la cabeza. Vamos, Andrés. Arriba, arriba. Y ahora sí. Paradito. Paradito. Parado. Deni. Tranquilo. Espalda fuerte, Gabriel. Tranquilo. Espalda fuerte, Gabriel. Gabriel, al área, pero fuerte. Eh, eh. Garate. Tienes que mirar, hijito. Acércate, Percy. Acércate. Más. 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 . El woe o huevo o el mach acelplo de gobierno. Ahora vuelva, vuelva. Fabián, Fabián. Chauh, gracias. Está bien. Abre, abre. Que se puede que el medio no me lo ves. Más. Pise fuerte, ¿ah? Pise fuerte. Más. Más. Arriba. Más. Tranquilo. Llévalo en velocidad. Ahora sí, dale la finta. Eso. Paradito. Abre la mano. pisa el balón, abre la mano dale la finta sigue, sigue, pero sigue pues tranquilo, tranquilo tranquilo hijo ahora paradito Fabián gárate, gárate te vaya a sacar ocho y cincuenta ocho y cincuenta no, no, sí, acá están jugando pelas la once está jugando ocho y cincuenta yo termino y bajo rápido esperan ahí si ya va, como es esta, como es atrás, uno, uno paradito vaya, vaya, agarrarse la mano agarrarse la mano, forma una sola fila agarrarse la mano vaya, agarrarse la mano hola, pujito, pujito, yo no tengo tiempo esto no sucede, no sucede, no sucede ya vamos tomame mi agua mis bravo, quince, tomame mi agua engolce hey, hey, dame el balón ay, vaya, no sucede estas mirando en un metro quién pienso y qué arma igual gárate Piensa, tu no me metas el hombro, mira donde va a ir el recién cuando esta sacándose recién, pum, suelte el hombro recién, no ansies, te vas a ir en el aire, en el aire, ya, y mírame el balón, no me mires, mira el balón y apega también, pum, fuerte para arriba, para arriba, en el Gabriel, hijito, ya estamos tiempos, hijito, sigues inocente, hijito, no te pases, hijito. Ese gol, hijito, es roto, hijito, en vez que tú salgas a marcar, te entras, ¿para qué te entras, hijo? Si tú te entras, él mira, va a hacer un autopase y pum, es lo que ha hecho poquito, porque tú estás centrado, en vez que tú salgas a presionarle, estás centrado, entonces va a tener para pensar, ah, no, no me marca nadie, estoy solo, agarro y remato al arco, pues solo, por eso es el gol, si tú salías, lo dificultaba, no tenía opción a nada, tenía opción para que dé un pase, pero no remataba al arco. Ahora, Fabián, venga, escribo, cuando se te va a acercar, oye, cuando se te va a acercar el jugador, tú abres la mano, porque la posición no tienes tú, ahí está el balón, tú no tienes la posición del balón, putas delante del balón, si estarías atrás, le jalarías, ahí sí sería falta, pues tú tienes el balón adelante, de costado, cubre tu balón y pum, empújalo, piensa, levanta la cabeza y para qué abre, para qué abre, pero ahora si tienes espacio, un autopase, pues llévatelo, igual Percy, tiene que ser más rápido, Percy, oye, el Vax, el Vax, el último hombre, el más grandazo, ¿por qué te lo ha sacado? En velocidad te lo ha sacado, pero no te va a salir, pues, el autopase para que te abras para allá, para la esquina, hacia el área, cosa que el arquero también vas a ir a marcarte y te lo llevas, te vas a tener espacio para llevártelo, si tú te vas para algún costado para allá, mira, es normal, el arquero se quede, van a regresar todos, porque tú vas a sacar un inceno, en cambio, si te llevas en diagonal hacia el área, él va a tener dificultad también, el arquero, va a querer salir, entonces puedes tú puntear o llevártelo, tienes dos, pendedosidad, cubre, ya te he dicho ya, tú tienes el balón, ahora, estás esperando que te den el pase, tú tienes que buscar el balón, busca, yo te he dicho ya, el jugador también juega su balón, estoy en un sitio, busque el otro vacío, lo jalo, lo jalo, para que él te siga y él va a estar libre, tiene el balón Fabián y se quedan ahí, esto, tiene que jalar, pues, gente, cosa que vas a ir a marcarle uno a Fabián, entonces también Fabián uno contra uno, puede elevar, hasta uno con uno puede elevar, ¿entendido? Jale, cuando yo tengo la posición del balón, jale, gente, una marca, si está fácil, con chiquito, ustedes, ¿cuándo van a tener? hemos jugado con mejores equipos, chiquito, ya estamos acá, ya las chicas, ya debemos estar ganando, chiquito, juegue con fuerza, abra la mano, ¿ah? vamos a segundo tiempo, ¿ah? ¿vamos a seguir los niños? sí, segundo tiempo, con fuerza, marque, ey, esa presión, paradito, no, ey, no se voltee, no haga como, ha visto, Percy, con las pulgas se ha volteado, la ha quebrado, pues, de nada, tú debías ir paradito, nomás le esperabas, y él hacía, ah, hacía la finta, pues, tú debías ir de frente, te has tirado, pero, ¿para qué te tiras, pues, paradito, no me esperaba, paradito, él te va a hacer la finta que va a cañonear, no va a cañonear, le quitabas y yo sé que estabas hasta arriba ya, ¿sí o no? ¿ah? con segundo tiempo, vamos, entramos con fuerza el segundo tiempo, también, con fuerza.